Mucho antes de la era cristiana, se inventó una atroz forma de ejecución considerada maldita la que luego se le llamó crucifixión. Originalmente esta tortura junto con la horca, fueron denominadas, árbol siniestro, y si piensan como muchos que fue inventada por los romanos exclusivamente para destruir a Cristo, están totalmente equivocados, se cree que su origen es asiático, específicamente persa, según arqueólogos historiadores. La muerte por la crucifixión era reservada para los criminales más sucios, crueles y despiadados, un condenado a muerte que pudiese probar que tenía la ciudadanía romana, disfrutaría del privilegio de ser decapitado, ya que era una ejecución más digna, rápida y humanitaria, que la agonía lenta e insoportable de la crucifixión. ¿Cómo se ejecutaba? El reo tenía que cargar amarrado un leño horizontal, casi siempre un pino, de ciento noventa o doscientos centímetros, llamado, estipes, hasta el lugar de la ejecución. Cuando llegaban era izado el patibulum, parte vertical de la cruz que podía ser un tronco colocado o un árbol especialmente podado, utilizando cuerdas que pasaban por encima de este tronco. Cuando estaba izado se fijaban los troncos estipes y patibulum, en ese momento era cuando tomaban la forma que hoy llamamos, cruz. Se clavaban los pies uno delante del otro con las piernas un poco dobladas, luego les rompían las piernas a la altura de las rodillas para que no pudieran sostener el cuerpo, y los brazos los clavaban por las muñecas y se dejaba al crucificado morir lentamente de hambre, sed, insolación, dolor, asfixia, etc. Las cruces no eran muy altas y los reos más fuertes podían tardar entre tres y cinco días en morir, durante este tiempo los crucificados eran atacados por las alimañas, quienes devoraban sus extremidades inferiores. Con el tiempo en el acto de misericordia, las cruces fueron hechas más altas. Los médicos forenses dicen que el cuerpo humano en esta situación sufre asfixia gradual y para obtener aire, el crucificado debía levantarse a la fuerza sobre los clavos que al mismo tiempo desgarran la carne y los nervios del antebrazo, cada esfuerzo para respigar, una vez más representaba para su cuerpo otra caída sobre los brazos, al no poder sostenerse sobre las piernas que estaban rotas. Luego de un rato el reo muere de asfixia. Los más grandes historiadores y teólogos de todos los tiempos concuerdan en que la crucifixión de Cristo fue muy distinta a las acostumbradas. El único muerto en cruz del cual se tiene constancia histórica, que fue azotado, coronado con espinas, golpeado y humillado antes de la crucifixión, es Jesús de Nazaret, y existen muchas evidencias de crucificados. Los libros de Mateo, 27, Marcos, 15, Lucas, 23, Juan, 19, relatan cómo fue todo el preámbulo de la muerte de Cristo. La cruz desde sus orígenes ha sido creada como un símbolo de una muerte considerada maldita, y en la antigüedad las cruces eran exhibidas para intimidar al pueblo y recordarles cuán miserable podía ser su muerte. ¿Y por qué las exhiben ahora? Sencillo si ahora reflexionas que la peor de las muertes de su época y una de las peores de todos los tiempos incluía asfixia, ratura de huesos, ataque de alimañas, hambre, insolación, desangramiento entre otras cosas. ¿Cuántos están dispuestos a morir en una cruz por lo que creen? Reflexionalo, la próxima vez que pase frente a una cruz, sabrás su verdadero sentido, su significado y su porqué, y te sentirás infinitamente agradecido por aquella entrega de amor que nadie más haría por ti.